Nacionales, modelo de pasarela, guapísimo chicas, guapísimo, Eric Sabater, directo de República Dominicana chicos, las chicas deliran acá por ti Eric, se mueren, Eric Sabater y ahora es el turno del guapísimo Guti Carrera, guau, Guti, Guti Carrera, Guti Carrera nos muestra un blazer, el terciopelo de Gyrko Sibinich, lo máximo Guti Carrera, gracias, es el turno de el capitán de las cobras, Nicola Porchela, se cae el set de Esto es Guerra, Nicola, todos los accesorios artesanales, son de la Feria Nacional de Tarzarnía, 21 de julio, 4 a 7 en Lima, Nicola, qué hermoso, eso es, la cara de alguien, eso, Nicola Porchela, y ahora sí, el semidios, el popular Thor, Miguel Arce, top model, EF top model, porque los chicos más guapos están en Esto es Guerra, chao Miguel, adiós, guapísimas las cobras, es el turno de los leones, su aparición triunfal, Rafael Pau y Azúcar, Rafael Pau y Azúcar, se cae la barra, guapísimo Rafael, en esa fantasía de invierno chicos, esos blazers de Gyrko Sibinich y los encuentras el 28 de julio, 622 Miraflores, teléfono 2557210, espectaculares para este invierno, queremos ver a Yaco Eskenazi, estupendo Yaco Eskenazi, varonil Yaco Eskenazi, regio Yaco Eskenazi, capitán de los leones, Yaco Eskenazi, gracias Yaco Eskenazi, es el turno de Alonso, este es un fashion show, porque esto no es guerra, no solamente es juegos, diversión, sino también moda chicos, fashion, Alonso, eso, la llamo a todas, a ti también, beso volado, beso volado, Alonso, muah, prepárense, porque haces ingreso, Gino Acereto, 1 metro 83, puro músculo, pura fibra, Chino Acereto, chino Acereto, chino Acereto, chino Acereto, chino Acereto, y por último, directamente de España, David Yuley, queremos ver, todo, el profesionalismo de David en la pasarela, los mejores top models, están aquí, en esto, es guerra, invitamos a Cobras y Leones a que acompañen a David al centro, porque queremos verlos a todos, todos top models, todos profesionales, pasen chicos, ingresen, David comienza, vamos, vamos, se colocan al centro, gracias, 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 guapísimos, y ahí está, Yaco, Alonso, Erick, Gino, Miguel, Rafael, Miguel, Nicola, David, y Alonso, y Miguel también, guapísimos todos, muy bien, música de suspenso, ingresa, Anonymous, para ver quién gana este reto de pasarela. Y el mundo va para, para, empate.